Estamos en una situación, digamos, compleja. La situación real es que el virus está entre nosotros, la situación real es que hay personas que se están contagiando y no conocemos el nexo epidemiológico de quién se contagiaron. La situación real es que tenemos un paciente en terapia intensiva con respirador artificial que está luchando por su vida hace varios días y que no es una persona que tiene 90 años y muchas enfermedades, es una persona joven. O sea que esto que los jóvenes dicen, bueno, a mí no me importa, no me cuido porque soy joven y no me va a pasar nada, es mentira. Tenemos nueve personas que están internadas en el área respiratoria con necesidades de oxígeno. Tenemos un brote en un geriátrico donde 11 abuelos que estaban en el geriátrico se vieron afectados, 8 de los 11 tienen COVID, 2 están internados en el hospital, los otros 6 están en buen estado de salud, en el hogar, haciendo aislamiento con los cuidadores, con el seguimiento diario de personal de salud, de médicos y enfermeros que van a controlarlos para evaluarlos y ver si tienen que realizar internación o estudios, se está haciendo un seguimiento muy, muy de cerca. Tenemos el virus entre nosotros y nos han preguntado un montón de veces, bueno, cuando venga el virus nos vamos a empezar a cuidar, los que no se cuidaban, cuando venga el virus, bueno, no, bueno, ahora no me pongo el tapabocas, ahora me junto con mis amigos, ahora voy a visitar a mi madre, ahora, porque ahora no pasa nada. Bueno, ahora sí pasa. Y todo el mundo dijo, me voy a empezar a cuidar cuando esto pase. Bueno, está pasando. Entonces, la verdad que le pedimos a la población de que estamos en una situación crítica. Hoy nosotros tenemos 5 camas de terapia con 5 respiradores y tenemos 9 personas que están internadas con oxígeno. No sabemos cuáles de esas van a necesitar un respirador, en qué momento, y si necesitan las 9 con un respirador, no hay 9 respiradores. Entonces, me parece que es momento de poner un freno y un freno a las... A ver, el 90 y pico por ciento de las personas se contagió de alguien que conocían. Se contagió de un amigo, se contagió de un familiar, se contagió de un compañero de trabajo, se contagió en el trabajo, se contagió de... Bueno, nosotros, la gente de salud, nos hemos contagiado atendiendo pacientes, los colegas, las enfermeras, la gente que estaba trabajando, se contagió trabajando. Entonces, hoy es tiempo de cuidarse más que nunca. Hoy es tiempo de que todos tenemos que tomar conciencia, no hacer reuniones sociales que no están permitidas. Ese es el principal problema que tenemos, es que cada vez que nosotros hacemos llamados para hacer aislamiento a las personas positivas, nos dicen, fui con mi amigo a tomar mate, vino a casa, vino mi prima, vino mi tía, compartimos cosas que no se podían compartir. Entonces, yo apelo a la responsabilidad social e individual de cada uno. Esto... Hay gente que nos bancó y hizo las cosas bien desde el día uno. Hay gente que nos bancaba y se fue cansando y empezó a transgredir. Y hay gente que nunca nos dio bolilla. Necesitamos que hoy todos sean como el primer grupo, que nos den una mano. Porque, lamentablemente, nosotros vamos a seguir haciendo el esfuerzo, vamos a redoblar, triplicar el esfuerzo en cuanto a lo sanitario. Pero tenemos un tope, tenemos un límite. No tenemos posibilidades de derivar gente porque están colapsados los lugares donde nosotros derivamos, que es Bahía Blanca. Así que nos tenemos que arreglar con lo que tenemos. Es mucho, nos preparamos y le vamos a dar pelea. Pero si la gente no nos ayuda, la vamos a perder.